Buenas tardes chicas, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, pues bueno, chicas, pues aquí les voy a estar mostrando compras, compras que he hecho en mi casa, tanto compras que fueron de abono, no, yo creo que se los voy a separar, sí, sí chicas, porque tengo varias compras, varias compras hechas en mi casa, varias cositas, y varias cositas que ya compré de abono, chicas, de abono he estado comprando, les voy a ser sincera la gran cantidad, porque no, pero encontré un lugarcito, bueno, la señora me empezó a vender productos, pero ya me los está dejando precio de ella, así me explico, entonces me conviene un poquito más así, y pues le estuve agarrando una que otra cosita para pues estarnos agarrando confianza, Esto es campaña 11, 12, campaña 11 y 12, sí, campaña 11 y 12, así que la campaña 11, chicas, le estuve, esta sí se la estuve agarrando a mi, a la chica que me vende abono normalmente, esta sí, chicas, esta está nuevecita, chiquita, ya la estuve sacando, porque créanme que este video se los he estado tratando de grabar mil y un veces, pero no me quedaba, chicas, así que también esperen reseñitas de todos estos productos próximamente, porque ya me los han estado pidiendo, sí, con gusto, chicas, para que decirles qué comprar, qué no comprar, porque yo sé que muchas veces no se los digo, Pero pues bueno, aquí está, y pues aquí está mi loncherita, que está preciosa, realmente parece neceser, chicas, así que vale mucho la pena, Después en campaña mismo 12, ese tuvo un costo de 80 pesos, de 70 pesos, y esta tuvo un costo de 50 pesos, pero este ya fue con la señora que me vende abono, A mí me la dejó un poquito más barata, pero en catálogo creo que venían 50 pesos, 60 pesos, así que les voy a estar dando precio de catálogo, Más no precio que me da a mí, porque realmente, pues, realmente no sé tan bien si es lo que a ella le cuesta o no, pero así que les voy a dar precio de catálogo, Y bueno, esta es la 3D, chicas, ahí se pueden dar cuenta, está así bonita, me encantó que no viene como la otra, que se puede romper, no, esta se une, También se puede romper, pero me gustó mucho más, está preciosa, esta, esta sanduchera, me gusta más, está un poquito más segura, Y en campaña igual 12, pero este ya lo tenía ella, no sé desde qué campaña, pero esta me estuvo llegando ahí, o me lo estuvo vendiendo, este tuvo un costo de 50 pesos, Y está precioso, chicas, es el unicornio, vean, tiene su tapita, tiene su popote, y pues bueno, ya en campaña 12, chicas, me estuvo, me estuvo vendiendo unos aretitos de panditas, Chicas, que estos creo que apenas llegaron en campaña 12, 12, pero a mí me los vendió desde campaña 11, pero no he tenido tiempo, chicas, de estárselos grabando, Pero vean, estos son estas monadas, que no me gustaron tanto, les voy a ser sincera, porque están muy minimis, y se veían más bonitos en catálogo, ¿Ustedes qué dicen? ¿Se veían más bonitos? Obviamente estos los vamos a estar probando, aquí con ustedes, en algún videíto me los van a estar viendo, Pero me llegó también mi tinte, yo ya tengo el tinte rojo, pero yo combino un tinte de este tono con un tinte rojo, y realmente el color rojo se ve más potente, Así que próximamente esperen reseñas de estos tintes, así que suscríbanse, suscríbanse, y pues otro es este vasito hermoso, chicas, Que es el vasito que venía en la portada, de unicornio, de estrella, ay no, 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 chicas, está a precio de este vaso, tiene muy buen agarre, Sella bien, o sea, la verdad es que está bien bonito este vaso, no, no, chicas, creo que últimamente todos los productos, Algunos los compraba anteriormente yo, este tuvo un costo de 70 pesos, anteriormente yo los compraba, chicas, ¿Por qué? Pues me llamaban la atención, pero no lo veía tan obligatorio el hecho de comprarlo o no comprarlo, Pero ahora con todo esto de que les estoy grabando en el canal, digo, bueno, yo sé que muchas veces ustedes se inclinan mucho a estas cositas de unicornio, Porque aunque ya estemos grandes, chicas, seguimos siendo niñas, y aunque ya estemos grandes nos siguen gustando toda esta especie de cosas, Y hasta a nuestros hijos les gustan, y la verdad es que yo a mi hija también se las presto, aunque diga que no, también se las presto, Me gusta que agarre mis cosas, porque al final de cuentas no me las voy a acabar yo, pero chicas, Me ha estado gustando porque me he estado prestando a comprar cosas, y les puedo decir que me han encantado, Así que esperen próximamente reseñitas de todos estos productos, porque sí, sí se las voy a traer, me voy a empezar a aplicar, De verdad, les voy a empezar otra vez a subir videitos diarios de dos videitos, para no estarles obligando mucho, chicas, Y pues bueno, traerles reseñitas así, y bueno chicas, esto fue mi compra de productos de catálogo de Abón, De campaña 11 y campaña 12, apenas está corriendo campaña 13, así que, campaña 11, no es cierto, La 12, la 12 creo que apenas llegó, aún todavía, porque de la 12 no le encargué nada, chicas, de la 12 no le encargué nada, Pero pues luego llego y ya me dicen, no pues que esto sí, que esto no, porque de hecho, miran, vean, me dio, Las muestras chicas, de los perfumes, que también esperen reseñita, me dio las muestras de estos perfumitos, Y créanme que también me dijo, que me los va a vender mucho más baratos, me dijo este, ah miren, aquí está la otra, Me dijo, no te los dejo precio catálogo, te los vendo mucho más baratos, así que vamos a ver si se los agarro, si no se los agarro, chicas, Y bueno, yo me despido, espero que este videito les haya gustado, así que, pues ya posteriormente ya les estaré diciendo, Si sí compré algo de la 12, si no compré, porque ahorita yo les había dicho que estas campañas no iban a agarrar nada, Y precisamente no voy a agarrar nada, porque como les digo, todavía tengo mi deuda con Mon, Y porque estoy sacando mis cosas con esta Sari, y la verdad es que me urge más sacar las cosas con Mon y con Sari, Que estar comprando a Bon, así que lo único que sí pedí, y lo único que sí estoy yo consciente que le pedí, que le he pedido, Es de lo de campaña 13, así que eso creo que yo creo que eso sí me lo va a dejar al precio, Porque todo esto no se lo pedí, esto la verdad ella lo tenía y me lo estuvo vendiendo, Pero yo sé de qué campañas venían y ella me estuvo diciendo, así que bueno, espero que este videito les haya gustado, Y espero, pues próximamente ojalá que sí ya tengamos más compras, porque pues sí, a mí también me hace falta, También me encanta comprar, mostrarles a ustedes, sin afán de presumir, obviamente, Sino que pues me gusta compartir con ustedes, para que ustedes también sepan qué es lo que va a haber próximamente en el canal, Y bueno chicas, yo me despido, no sin antes invitarte a que si el contenido de este canal te agrada, Me regales tu suscripción y ustedes y yo, hasta la próxima, bye!